bueno señores estamos aquí choco deportes en las redes sociales miren cómo han llegado los aguiluchos hoy acá lo que decían que ibas que estábamos muertos primero déjame decir que estás muy bella como de costumbre condición para hacer aquí lucha condición para hacer aquí entonces buena y bonita ok entonces está medio asustado y la verdad al principio de la verdad no asustado porque es un equipo grande sino la emoción del momento el nosotros somos llorones nos preocupamos pero es por el equipo no porque no vayamos a pasar entonces leña para el diseño ahora en el round robin que gane quien sea hasta un equipo que hagan en el canal de la mona menos el diseño bueno señores de este torneo bueno con ese ánimo queremos iniciar esta entrega de choco deportes en las redes sociales anamerse aquí muy contenta como si vaeña siempre ha apoyado a su equipo en las buenas y en las malas no porque ganó hoy así que las águilas logran el pase a la post temporada se unen al licey a los gigantes a las estrellas que a partir del lunes 27 estarán batallando por la corona el campeón tendrá la oportunidad de defender su corona las estrellas van con todos los gigantes quieren reivindicarse con relación al año pasado y el licey tratar de lograr un campeonato más así de interesante estará nuestro torneo mañana miércoles será el sorteo de reingreso que es el torneo de reingreso los equipos descartados toros y los leones del escogido jugadores que estén disponibles van a ser seleccionados en el mismo orden de clasificación primero los gigantes luego las estrellas siguen licey y pues finalmente el equipo de las águilas sivaeñas que puede pasar a partir del lunes no sin antes decir que llegamos cortesía de van reservas el banco de todos los dominicanos en pelota con van reservas también llegamos cortesía del ministerio de deportes y recreación mi direct estamos cambiando en deportes 95 nor ren cars díganle a neudis que lo mandó choco y por supuesto el centro especializado odontológico dac dainty ahí está nuestra cuenta roba dac dainty pase por allá y procure a la doctora yunes a partir del lunes arranca todo y la gente sigue en pelota el lunes pues hay una tregua porque los peloteros van a comer y tienen derecho a su noche buena y al día de navidad el lunes ya tendremos partidos un round robin de 18 encuentros los que queden primero y segundo avanzan y disputan el campeonato final ven acá por favor ven ven pero ven o por cuál es el miedo tuyo cuál es tu equipo en la pelota dominicana 100% liceita bueno dice ana merci que le van a dar leña a las águilas a ustedes ahora en el round robin qué tú opinas de eso no ana merci que se baje de salud que se baje de esa nube que no eso es imposible licea licea una preguntita y dime la verdad tú querías que las águilas perdieran ayer o prefieres que entren para enfrentarlo ahora en la en la semifinal tú sabes que la emoción realmente vienen entre águila y licea ok se hubiesen pasado hubiese sido emocionante pero lamentando el caso ya están afuera no no las águilas pasaron 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 ayer es decir tuviese preferido que las águilas quedaran fuera o que pasaran como lo hicieron ayer no si está bien hay que pasaron ok porque que ahí se va a ver que le vamos a ganar varias veces ok porque dice y le va a dar su canquilla saluda me a santo hay que está haciendo la cámara magistralmente santo ben cosme jefe de jefe aquí ese jefe mío patrón y jefe mío y agui lucho se lamentando el caso pero le vamos a la pena señores ya lo saben a partir del lunes arranca todo feliz navidad feliz navidad y una noche buena aventurosa para todos ustedes se metió en las aguilitas y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora